¿Y usted vivía en Montería cuando era joven? Bueno, sí. ¿Sí? Sí. ¿En qué año? Como para el 75, 76, por ahí más o menos. Ajá. Sí, vivía en Montería, vivíamos. Nosotros hicimos la invasión primero en La Coquera. ¿Usted? Sí, con mi mamá y los hermanos míos, hicimos una invasión en La Coquera. ¿Ahí dónde está el barrio La Coquera? En la misma orillita del río, uno se lavaba de tarde los pies en la orilla del río. ¿Y ahí vivían? Sí, ahí vivíamos. Ajá. Nos echaron de ahí y nos fuimos para Cantaclaro. Ajá. Sí. Duraron tiempo viviendo en La Coquera. Sí. De ahí, de La Coquera me fui para allá, para Están Alborreros. Sí, señor. Abajito de la loma, ¿cómo llaman eso? La colina. Sí, para Colina Real. Epa. De allá era que venía entonces a vender ahí al hospital. Ajá. ¿Ustedes que vendían al hospital? Ahí vendíamos patacón, chicharrón, empanada, carimañola. ¿En un triciclo? No, teníamos una mesa ahí. O sea, hacían fuera, fuera. Ahí eso no se lo llevaban. Cuando terminamos de vender, recogíamos todo eso y nos íbamos para allá, para Mocari. Esa mesa la dejamos. Ah, Mocari, vivíamos en Mocari. Sí, vivíamos en Mocari. ¿También? Sí. Bueno. Ajá. Llegamos a Mocari. También cuando nos fuimos de ahí, de ahí, de La Coquera, nos fuimos para un barrio que es grande allá. Allá costa la pradera. ¿Canta Claro? Canta Claro. También tuvimos una casa allá, allá vivíamos nosotros. Ajá. De ahí nos fuimos a invadir allá lo que es el 20 de julio, en Camilo Torres. ¿Esos barrios apenas estaban empezando? No, por ahí no había nada. ¿No había más nada? ¿Qué era eso por ahí? Paja, Ciénaga. No, eso eran unos callos de Gamalota. ¿Sí? Sí. Bueno, para allá nos fuimos. ¿Eso hace rato? ¿En qué año más o menos fue eso? Ya eso fue como para los 80 por ahí. Eso hace rato. Pues sí. Y estando allá en, allá como es, allá arriba de Pastrana, ¿cómo es? En Pastrana Borrero, ya en ese barrio. Sí, señor. De ahí era que veníamos a vender pescado, ahí en Mercadito Churro. Por ahí no había nada. ¿Ya en Mercadito Churro existía? No. Eso era unos callos de Pajonales, unos Pajonales y unos callos de Guásimos. Bueno, ahí nos metíamos nosotros en esa sombra. De los Guásimos esos, ahí cada quien tenía su mesita. Tenía su jabón, ahí hacía el frito, de fritar el pescado, comía ahí. Salíamos por ahí, por donde estaba Omar González. Salíamos ahí, un caminito así, camino de paloma. ¿Era paja eso por ahí? Sí, unos Pajonales más malucos. O sea que prácticamente usted es fundador. De eso ahí, de ese barrio. ¿Del Mercadito del Sur? Del Mercadito del Sur. Ahí estaba Blanca Padilla, Juan Corrales, que era Mario Blanca. Estaba Sesteto, estaba María Magdalena. Estaban los hijos, Oscar Padilla. Todos los hijos de María Magdalena. ¿Y duró usted tiempo ahí? Sí, sí, duramos un tiempo ahí. Grande. ¿Y ahí llegaban otros vendedores también? No, ahí no llegaba nadie. Con lo que había era suficiente. Por eso, o sea, ustedes vendían pescado. Sí, y los demás, todos venían pescado. Ah, o sea, eso empezó el Mercadito del Sur, empezó, pues... Vendiendo pescado. ¿Solamente? Sí. ¿Con ustedes? Ya después, con el tiempo, pues... Ya cuando nosotros nos fuimos de ahí, ya la gente empezó, entonces ya más también, ya haciendo cambuche. Ahí se formó, y se formó, y se formó, hasta que hicieron el Mercadito del Sur. O sea, que ese Mercadito es viejo. Sí, es viejo. Imagínese, eso fue en el 80, me dijo. Más o menos por ahí en el 80. De ahí para arriba está el barrio, este... El Granada, Galilea. O sea, en los años 80, aproximadamente, Montería era un pueblo todavía. No, ya era ciudad, ya. Sí, por eso, pero... Pero eso fue del hospital para acá, para estos lados, eran unos pajonales. O sea, había muchos potreros. Había una calle, la calle por acá, donde estaba el full, y la que va por el hospital. El viejo, donde está el alcijín ahora. Por ahí por medio, por el Mercadito, por ahí no había calle. Un camino así, de unos pajonales, que salió uno al Mercadito. Ah, y... Pero ya, ya por lo menos estos barrios de este lado, que quedan acá, el que... Este lado del puente... Estaba la coquera. No, no, o sea, del otro lado del río, el que es dorado. Ya había el puente, ya. El dorado no existía. Había República, Panamá, la ribera. Para este lado estaba... ¿Cómo se llama ese barrio que está para arriba? Juan 23. No, tampoco existía. Sí, Juan 23 no lo existía. ¿Y el río de Janeiro? Eh... Río de Janeiro. El minuto del río ya había más bien. Para aquel lado estaba, de aquel lado arriba, ¿cómo es este? ¿Cómo es que ese barrio? El Nip, pero... El Nip. Más adelante estaba otro usted. Por eso, o sea, ya estaba el puente. Sí, ya había el puente. ¿El metálico? Sí, ya el puente lo había. Y ese, cuando hicieron ese puente, ya usted estaba nacido. Sí, ya estaba nacido, el puente lo hicieron como, como en el 60, que fue que hicieron esa carretera. Ah, la caja para Arboleta. Sí, la caja para Arboleta. Mire, pero o sea... Antes del 60, porque ese puente fue hecho por el gobierno de Roja Penilla. Ah... Y la carretera esta la hizo el gobierno de Ernesto Samper. Ah, ok. Sí. Abuelo, mire, y o sea, entonces, para pasar de aquel lado, por decir, que estaba... Cuando no había planchón. Cuando no había puente. Planchón. ¿Solo planchón? Puro planchón. O sea, que esos planchones... Son viejos. De toda la vida. De esa cultura de... Yo estaba cinematográfico, cuando vivía con mi abuela a Montería, y ya pasábamos ahora por el planchón. ¿Cuánto pagaban en ese tiempo? Diez, diez chivos, diez pesos, algo así. Ya casi no me acuerdo, ya eso era pesito, maricón. Sí. Sí. Enbarcaba uno los burros, nosotros llevábamos los burros con carbón. Ah, de carbón a Montería. A Montería, el burro. De aquí al pueblo. Ahí, yo le digo, el puente que había ahí en la palmitera. Ah. Tenía 400 metros puentes. ¿Era de palmito? De madera. Ah, o sea, puentes de madera sí había. Sí. Pero ahí, en esa parte, en la trampa, llaman eso ahí. La trampa, ¿por qué parte es eso? Después de los puentes esos, ¿cómo que son los puentes esos? Ah, pero, o sea, no estaba en el río, sino acá. Acá en el camino. En el camino. Y en el río no había ningún puente de palo, ni nada. Nada, puro planchón. Ya la avenida primera existía. Sí, esa todo el tiempo, la avenida primera. Y otras ahí, pero poquitos. Sí. Pero, ¿qué había ahí por la avenida primera en ese tiempo? En ese entonces, había una sola cosa. O sea, la mejor casa que había ahí, donde estaba la ferretería, el macho. El macho. Ahí donde venden cosas de caballo, veneno y esas cosas. Eso, esa ferretería, el macho. Pero eso, en ese entonces, no eran macho. No eran macho. La única casa material que había ahí, era esa. Y se llamaba la mejor esquina. ¿Ves? Eso ahí llamaba la mejor esquina. Ahí arrimaba todo el mundo. Y por toda la orilla del río, ¿era qué? ¿Monte? Monte, no. Yerbonales de ese, Gamaló. Entonces, no era que existía la avenida primera como tal, ¿no? No, sí, pero. Sí había avenida primera, pero no estaba. No estaba urbanizada. Urbanizada, no estaba bonita, así que la gente iba al parque. Era tierra. Tierra, ¿verdad? Sí. Y ahí en el puerto. Más alantico estaba el puerto. El puerto estaba enfrente del pueblo pescado, ¿dónde quedaba pueblo pescado? No, pueblo acá está abajo bastante. Sí, había un puerto más adelante. El puerto ahí enfrente de la mejor esquina. Esa era la mejor esquina que ahora la ferretería del macho. Sí, había un puerto ahí. Ahí, ese era el puerto. Ahí arrimaban las lanches que venían de Cartagena, que venían de Tierra Alta. De toda esa tierra de Valencia, de allá, todo el mundo arrimaba ahí que ese era el puerto. Por eso, o sea, de esos municipios del departamento que quedaban ribereños arriba, pero para arriba o para abajo, que venían a Montería, si venían era por el río. Por el río. ¿En qué lancha? En lancha, en balsa, canoa. Balsa es una vaina que cortaban una cantidad de balsa. Hacían un cercao amarrado con alambre, con bejusco, y ahí le iban echando cargo. A medida que cuando ya, o sea, de aquí empezaba, lo que se llenaba hasta aquí, le amarraban otros chicotes de balsa así, por allá, para acá y así, y yo echéle cargo. Y yo echéle cargo, y cuando no hacían nada, vuelvo a amarrar a motric, y yo echéle cargo. Con un motor. Mira, una animal esa, cargaba igual de lo que carga una mula. ¿Sí? Una balsa, sí. ¿Por eso le ponían motor? Duraba, no. Eso venía por medio del agua. ¿Sola? Sola. O con la gente metía. Sí, la gente monta ahí arriba, todos los dueños de carga venían ahí. ¿Y eso cómo lidiaban eso? Eso lo tiraban al agua y íbamos. A la gente, a la gente. ¿No has dicho? Tenían unos palos largos, cuando ya venían llegando ya ahí al puerto, ya empujaban de allá y ellos iban buscando a la orilla. ¿Ibamos? Allá afuera, ahí estaban los enganchadores, porque tú sabes que tú has pasado por el planchón. Sí, señor. Bueno, tiran un gancho y lo enganchan a nadie. Ah. Bueno, así era la balsa. De que ya venían, tiraban ese gancho y los que estaban afuera ya enganchaban ahí, entonces ya entran. ¿Y esa cosecha, o sea, esa carga la vendían a dónde? ¿Al mercadito sur? Ahí, el mercadito ahí, el mercado ahí alante. ¿Al mercado? Todavía eso ya no existía. ¿Mercado grande? El mercado grande, exacto. O sea, que eso fue el primero, antes de usted estar en el mercadito. Sí, eso fue antes de julio. ¿Y por los pescados, qué era eso que era ahí en ese tiempo? En ese tiempo no. Era una plazoleta, sí. ¿No había? Sí, no había nadie ahí. Ahí arrimaba todo el mundo, eso era, eso ahí era el comercio. Ahí la gente que traían y no querían comprar comida, cocinaban ahí, traían los calderos, ahí todo el mundo, ahí en el zapato. Ah, y usted, la gasolina la vendían ahí, ahí mismo. Había un viejo con unos tanques, unos tanques que hay de hierro así grandote. Llamaban la gasolina, era limpio. ¿Se llamaba así? Sí, ahí era el único que vendía gasolina, ese señor ahí. ¿En Montería? En Montería, sí. ¿La traía quién sabe de dónde? No, se la traía de Cartagena. ¿En Budea, me imagino? En las banquetas esas, las lanchas. ¿Por el mar? ¿Cogía el mar? Y salía aquí. ¿Cogía por el río? Exacto, y subía para arriba. Pero había, era lancha con motor. Ah, pero ese era el que tenía... El que tenía plata, exacto. El que tenía plata. Y esas lanchas, las que iban para allá, de ahí se regresaban y las que cogían para arriba. ¿Y barco grande no llegaban? No, no llegaban, era muy pequeño el río. ¿El río? Sí. ¿Pero más o menos barquito? No, sí, entraban unas canoas de tres canoas, unas animales esas de tres canoas. Una lancha de tres canoas. Más o menos como así, se grandó así. ¿Siempre grande? Sí. ¿Te transportaban gente? Gente, carga y todo. Y era libre. ¿No, no pagaba uno nada? Sí pagaba, pero la comida era libre. Ah, o sea... Porque de aquí para arriba duraban hasta ocho días para llegar a este rato. Porque para arriba les daba duro por la creciente. Córdoba, Sucre y Antioquia eran gobernados por Bolívar. ¿Por Simón Bolívar? No, Cartagena. ¿Bolívar, Cartagena? ¿Quién era ese? Cartagena era lo que mandaba a todas estas tierras. Ah, o sea, Córdoba, Sucre, Córdoba y Antioquia eran gobernados. Córdoba, Sucre y Antioquia los mandaban Bolívar. Exacto. O sea, y hoy en día creo que Antioquia es más grande que Córdoba, que Bolívar y que Sucre. Después ya dividieron, ya sacaron a Sucre, Córdoba y Antioquia ya se dependizaron. Ya cada departamento manda a su gente. O sea, pero era un solo departamento. Desde allá de Atlántico para acá. Todo esto era Bolívar. Era Bolívar, Bolívar el que gobernaba. O sea, todo eso que es Antioquia hoy en día, eso era Bolívar. Bolívar. O sea, que era grandísimo Bolívar. Imagínese, de Barranquilla, de Atlántico hasta... O sea, el departamento de Bolívar era grande. Era grande. No existía Córdoba, no existía Sucre. Todo esto era Bolívar. Después ya dividieron, sacaron a Sucre. Después sacaron a Córdoba, sacaron a Antioquia, ya a Bolívar, que es la parte ya más pequeña. ¿Quedó por allá? Sí, está grande. Porque esto es para aquí, para arriba, para el sur de Bolívar. Eso está lejos por ahí. ¿Usted conoce por ahí? Está en todos lados. ¿Alguien pueblo conoce usted por ahí? Para arriba, para el sur de Bolívar, San Pablo, Bolívar. ¿San Pablo, Bolívar? Sí. ¿Ahí estaban en ese pueblo? Sí. Acá para arriba está... Hay otros pueblos, pero que ahora no me acuerdo cómo son los pueblos, pa. Este... Pueblo nuevo, este... No me acuerdo, ya no me acuerdo ya. Me he olvidado. Bueno, abuelo. Está buena esa historia, interesante. Historia de Montería. ¿Cuándo? Cuando por aquí un tipo hacía una verdad. Ajá, abuelo. Lo llevaban a pagar la condena a Cartagena. Cartagena. Sí. No había cárcel aquí. No. A Cartagena. Todos los que se mandaban aquí, los llevaban a Cartagena. Los llevaban amarrados, pecho y paloma. ¿Con otros? Sí. ¿O cómo así? No, por solo. Pero el pecho y paloma, amarrados, pecho y paloma. Ahora les vamos a trapar, hermano.